Yo estoy casi convencido que en los próximos 20 o 30 años haremos el que será el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad, encontrar vida extraterrestre. ¿Y en qué me vaso para esta afirmación? En tres cosas. Primero, que los telescopios actuales están descubriendo una cantidad enorme de planetas extrasolares dando vueltas por estrellas lejanas, pero un montón, no se sabía que había tantos. Después, que la vida prebiótica no es tan compleja como habíamos imaginado unos siglos atrás. No es tan difícil que las moléculas se junten en macromoléculas orgánicas y lleguen a dar estructuras que podrían empezar los procesos vitales. Y tercero, que ya se están construyendo telescopios que serán capaces de analizar gases de las atmósferas de estos planetas extrasolares para ver si hay bioindicadores, si hay alguna combinación de gases que indique que allí hay vida. Cuando esto ocurra, que yo creo que realmente será en unos 20 o 30 años, descubriremos por primera vez en la historia vida fuera de nuestro planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!